Módulo Académico de Aprendizaje, Ingeniería de Software 1, Unidad Didáctica 2, Ingeniería de Requisitos. Uno de los principales factores de éxito en el desarrollo de herramientas de software radica en la correcta identificación de los requisitos del sistema, reconocer adecuadamente las necesidades del cliente, las personas involucradas en el proceso y el impacto que pueden tener el desarrollo en el contexto y en la compañía. Traza la ruta para la implementación de las metodologías que se utilizarán en su implementación y actividades relacionadas al ciclo de vida del software. En esta unidad 2, Ingeniería de Requisitos, se reconoce con más detalle el proceso de elicitación de requisitos, las diferentes técnicas que se pueden aplicar para obtener la información necesaria en el desarrollo del proyecto, además de documentar la información y aplicar los conocimientos adquiridos a un proyecto de software llevado a cabo a la propuesta de la actividad de enseñanza y evaluación 1, confrontando Mi Saber, Unidad 2. Actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2, aplicando la fase de análisis y especificación de requisitos de los proyectos a una situación real y actividad de enseñanza y evaluación y aprendizaje 3, reconociendo lo aprendido, permitiendo de esta manera poner en práctica cada uno de los criterios aprendidos y enfocados a su aplicabilidad en el mismo contexto.